¿Cuál es la importancia de la seguridad física en una vivienda contra el delincuente? Es esencial, sin ella no hay protección. La seguridad física es el único condimento que retiene al delincuente, que demora su acción, que le hace hacer ejercicio, esfuerzo físico, transporta herramientas, ruido, le genera notoriedad, porque tiene que estar ahí en el rellano de una puerta, de una ventana, forzando, 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 y puede ser visto, puede ser oído, y además, como tarda más tiempo, si hemos diseñado la vivienda con una seguridad en minutos, y no en características técnicas ni en marcas, sino en minutos, lo que digo siempre, si nosotros compramos minutos en vez de marcas, pues estaremos trabajando mejor en nuestra protección. Entonces, como digo, la resistencia física es el condimento necesario para la protección. Bueno, lógicamente, una vez que tengo una buena resistencia física, a partir de 12 minutos se considera un mínimo aceptable, según vamos subiendo, pues 20 minutos mejor, 40 mejor, 60 sería lo óptimo para cualquier vivienda. Pues como digo, a partir de que tenemos esta resistencia física, hay que incluirle la detección electrónica, porque eso le pone el cronómetro en marcha al delincuente, y sabe que en X minutos, 10, 12, 15, 20 minutos, depende el tiempo de protocolo de avisar a la policía, y depende también en qué ciudad, el tiempo que tarda la policía en llegar, la dotación policial, a qué distancia está, si hay atascos, si no hay atascos, si es de día, es de noche, cuánta cadena de delitos hay de otro tipo de delitos, y dotaciones policiales a disposición. Bueno, hay una serie de factores que influyen en los tiempos, y no son siempre los mismos, lógicamente, pues dependiendo de la resistencia que le he puesto, el delincuente sabe que en 12, 15 minutos, probablemente estará la policía. Si va a tardar 12 o 15 minutos en poder entrar en la casa, porque la resistencia física que hemos diseñado es de 12 o 15 minutos tasada por normativa, pues lógicamente sí, porque sabe que la policía va a llegar, y él todavía va a estar dentro, sin haber encontrado el botín. Con lo cual, la resistencia física es capital. Esta moda de hace ya dos décadas, dura demasiado, de tengo miedo, contrato un sistema de alarma que disuade al delincuente, bueno, pues es simplemente un placebo y un autodiagnóstico que no tiene nada que ver con la protección real y efectiva que necesitan las viviendas. ¡Gracias!